Bueno, ya estamos en parrilla, está armada, tercera carrera que corro esta semana, la primera fue una victoria, la segunda fue un abandono anoche, y vamos a ver que tal se da, salgo en quinta posición, a unas tres décimas del pole, y parece que va a ser una carrera de grupo ya que hay una recta bastante larga en Philly Island, y vamos ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 La verdad es que la carrera está teniendo un ritmo bastante alto. Estamos rodando en 25.6. Es muy muy rápido. PABY ¡Gracias! 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 Se van a tocar esto otra vez, me parece a mi El que se ha tocado al principio se le ha quedado el coche tocaíllo con la recta le gano, incluso a él la rebufo mía no, 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 no ¡Vamos! 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 Voy a dejar que se maten, que creo que es lo más probable viendo a estas dos figuras. Lo voy a dejar y cuando, si no ha pasado nada, cuando falten... ...cuando falten 3-4 vueltas, entonces sí atacaré. A menos que... ...a menos que lo vea muy claro ahora. ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Hasta luego! ¡Gracias por ver el video!